Y bueno, llegó el verano pero con el corazón partido y dice así Amor, dime por qué te vas, sé que recordarás aquellas noches de calor Amor, no paro de preguntar dónde te encontrarás Y si me extrañas como yo Tendré que seguir en la mía De gira cazando par de loas, tomando tequila Dicen que lo bueno no se olvida Por eso estoy ready si tú me llamas algún día Sigo en la mía De gira cazando par de loas, tomando tequila Dicen que lo bueno no se olvida Por eso estoy ready si tú me llamas algún día Tendré que seguir en la disco cazando par de gatas La nueva es la ex, tú sabes de qué se trata Por la noche siempre alguna se me pega de culata Pero he hecho esperándote para que me tire la tata Antes no tomabas por tu pulpa, tomo y prendo No sé si está mal pero me entretengo Si da la casualidad con alguna loa me pierdo Pero miro tu whatsapp pa' ver si me estás escribiendo Necesito saber si tú estás ahí Mami, ven, te quiero pa' mí Que si comerte es un delito me convierto en tu maldito Un ratito necesito pa' ponerme a delinquir Necesito saber si tú estás ahí Mami, ven, te quiero pa' mí Que si no recapacito borro las noches de grito Evitamos el conflicto y te clavo el visto Si no ya fue, si no vas a volver Tendré que seguir en la mía De gira cazando par de lovas Tomando tequila Dicen que lo bueno no se olvida Por eso estoy ready Si tú me llamas algún día Sigo en la mía De gira cazando par de lovas Tomando tequila Dicen que lo bueno no se olvida Por eso estoy ready Si tú me llamas algún día Si tú me llamas algún día amor Si tú me llamas algún día Ok, 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 Frank, dime lo metí